Ada Mari López tiene un patrimonio neto de 5 millones de dólares. La presentadora usa su lanita para consentir a su hija y para vestir siempre al último grito de la moda, invirtiendo en marcas de lujo. Ada gasta en promedio 174.222 dólares para vestir su cuerpito latino. Uno de los temas sobre Ada que siempre es un revuelo en redes sociales es su estatura, ya que sus seguidores siempre tienen curiosidad sobre la verdad de este dato. Pues la boricua mide nada más y nada menos que 1 metro y 48 centímetros. Sí, ¿cómo lo escuchas? Al parecer vivimos engañados todo este tiempo. De acuerdo a información que ronda en internet sobre su tamaño, asegura que la actriz medía unos 50 centímetros. Pero la página de Facebook, Bajitas y Famosas, se encargó de contar la verdad. Para su análisis tomaron una fotografía de López junto a Lucecita Álvarez y Francisco Segura. Cuando trabajaban en Mira Quién Baila, gracias a la instantánea corroboraron que la ex de Tony Costa mide 1.48 centímetros. Ándale, Ada está un pelín más alta que Eva Luna. Su estatura ha sido el motivo para darle el título de chaparrita de oro. Y este no ha afectado mucho su carrera, pero sí en una ocasión. La actriz de ojos verdes contó en el video 50 cosas sobre mí, que participó en Miss Turismo Puerto Rico y fue la más bajita de todas las concursantes, por lo que no ganó. ¡Pobre chaparra! En sus fotos de Instagram juega con los ángulos para que no se vea su baja estatura. Y cuando posa con más personas como sus compañeras de trabajo, opta por pararse más atrás de ellas y que no se note la gran diferencia. Híjole a que sus 5.7 millones de seguidores de Instagram no sabían este sorprendente dato. Pero su pequeña estatura la compensa con una gran inversión a la hora de vestirse, dejando de lado su talla. Ada gasta en promedio 174.222 dólares para crear un solo outfit. ¡Bien perrón! Portando marcas como Louis Vuitton, Gucci, Cartier y muchas más. La presentadora de hoy día ha sido criticada en múltiples ocasiones por su elección de vestuario. Y según algunos cibernautas, no tiene buen gusto. La actriz no se fija en la mala vibra de sus haters y sigue disfrutando de sus pequeños logros en su pérdida de esos kilitos de más. En una de sus stories de Instagram contó que había dejado de usar la talla large para ahora portarla small. ¡Un logro espectacular en la chaparra! Según el medio Terra, la ex actriz de amigas y rivales pudo bajar más o menos 15 kilos. Eso sí, con mucho esfuerzo y sacrificio. ¿Y tú creías que Ada Mari era más alta? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!